Bienvenidos al podcast de actualidad del día 6 de septiembre del año 2024. Tenemos muchas noticias de política nacional. Vamos a empezar viendo un cuartel abandonado que se iba a convertir en viviendas para los más desfavorecidos, pero que finalmente va a ser un centro para inmigrantes ilegales. Continuamos con los agravios comparativos. Después hablaremos del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, que ha reanudado sus fechorías, así como se ha reanudado su imputación, que estaba paralizada por una reunión que tenía con el rey. Hablaremos también de otro personaje más o menos igual de infame, que es Cándido Conde Pumpido, el que fuera fiscal general del estado con Zapatero y que actualmente preside el Tribunal Constitucional. Digamos, en pocas palabras, que ha dicho que cualquier persona que plantee algún tipo de obstáculo para la amnistía estaría no respetando la independencia del Tribunal Constitucional, cuando quien no la respeta es él, que lo ha politizado y la ha convertido en un tentáculo más del Partido Socialista. No es del único del que vamos a hablar. Hablaremos también de Escrivá, de su vivienda y de la denuncia que le ha puesto a Teoír. Y hablando de denuncias, toca hablar de que la UCO está ya investigando a fondo Ábalos, planteándose también su imputación en base a la información que entregue el Ministerio de Transportes, que actualmente está en manos de Oscar Puente, y la noticia probablemente más grave del día, preparan una ley para evitar que se pueda continuar poniendo denuncias como la que se ha puesto contra Begoña Gómez. Es más cómodo evitar que se les denuncie que dejar de hacer fechorías. Puede parecer surrealista, pero efectivamente ha sido así. Hablaremos también de María Jesús Montero, que se ha convertido en la máxima defensora de Daviza Zagra, el hermano de Pedro Sánchez. Como se nota que sabe quién es su jefe y que le tiene que hacer de la calla, no olvidéis que ella tiene mucho que esconder. Estuvo detrás de que no se pudiesen recuperar los 680 millones de los seres falsos de Andalucía. En política internacional hablaremos de Donald Trump, que ha ganado otro juicio. Hablaremos de que ha fichado a Elon Musk. Y tenemos que hablar también, en materia de política internacional, de que todos los expresidentes españoles, con una excepción, han condenado a Nicolás Maduro. Ya os podréis imaginar qué expresidente español no lo ha condenado. En el bloque de economía, únicamente una noticia, el gobierno tiene a más de 1.500 altos cargos enchufados, todos ellos con una nómina de más de 80.000 euros, todos ellos con una nómina en torno a 82.000. ¿Es una auténtica barbaridad? Es una salvajada cómo Sánchez ha ido promocionando a todo su entorno, colocándolos en puestos de gran responsabilidad, pero con grandes nóminas, y cómo ha disparado el número de asesores, más que ningún otro presidente que hayamos tenido. ¡Empezamos! Un cuartel militar que iba a ser transformado en viviendas en Canarias se convertirá en un centro para inmigrantes ilegales. Recordad que ahora mismo en Canarias no está el PSOE, no está Ángel Víctor Torres, está Clavijo, del Partido Popular, en coalición con coalición canaria, o canalla mejor dicho. No ha habido ningún cambio como residente canario, doy fe de ello, realmente no hemos notado ningún cambio en absoluto, el PP como de costumbre siendo absolutamente continuista con las políticas del PSOE. Si bien es cierto que esto es algo que dependería en todo caso de Margarita Robles, lo cierto es que desde que está Clavijo, la inmigración no ha hecho sino aumentar, y todo ello a colación de ese acuerdo del bipartidismo por regularizar a 500.000 ilegales, que ha servido de efecto llamada, y para aumentar las llegadas de inmigrantes ilegales al archipiélago canario. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha puesto a disposición del gobierno de Canarias dos nuevas instalaciones militares para la acogida a los inmigrantes ilegales y ha dejado la puerta abierta a ceder más instalaciones. El ejecutivo de Sánchez había anunciado esas instalaciones para la construcción de vivienda pública, ya que el cuartel llevaba inoperativo desde hacía años. Cuenta con una superficie de 18.563 metros cuadrados, y también se especificó que la calificación del solar estaba pendiente. La idea del gobierno dio un giro hace tan solo dos meses, cuando se aprobaron dos millones para finalmente construir un centro sociosanitario, y así lo anunció el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez. Ahora Robles ha asegurado que será para un centro de tutela de menores. Esta decisión, adelantada por el diario Canarias 7, viene influida por la presión de Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, presidente de la región que había amenazado con prohibir la entrada de irregulares. O sea que, ahora lo que tenemos es como un gran pacto de todas las fuerzas mayoritarias, con la excepción de Vox, para destinar los recursos de los españoles a los inmigrantes ilegales, en lugar de para los españoles, que somos los que estamos en nuestro país, y los que cotizamos. Porque yo no digo que un inmigrante regularizado, que cotiza en España haya que darle un trato desigual, o peor, pero lo que está claro es que no puede ser que una persona que entra de manera ilegal, que no sabemos quién es, que no sabemos si es un yihadista, que no sabemos si es un narcotraficante, que debería de ser devuelto en caliente en el mismo momento en el que pone un pie en nuestro país, goce de unos derechos que no tenemos quienes estamos cotizando en nuestro país. Eso no tiene ningún tipo de sentido, y es un suicidio demográfico. Toca hablar ahora de las cuestiones de derecho, ya sabéis que desde que está Sánchez-Zera Moncloa, lo que serían las noticias del orden judicial, acaparan titulares porque vamos de escándalo en escándalo. Siempre es lo mismo. O una noticia de economía desastrosa, o una noticia de que imputan a alguien igualmente desastrosa, porque este es el gobierno que ha elegido la gente, un gobierno que cree que la ley es opcional. Vamos a empezar por García Ortiz, y luego continuaremos con Cándido Condepumpido. Juristas critican que García Ortiz quiera limitar las acusaciones populares, lo protege la Constitución. Esto lo vamos a enlazar después con la que para mí es la noticia más grave de hoy, pero además de largo. Es que es algo que yo nunca había visto nada similar. Mirad, el gobierno reformará la ley para evitar acusaciones como la de manos limpias en el caso de Begoña. Yo no entiendo cómo no están ahora mismo todos los españoles en la calle protestante. ¿Qué es eso de que el gobierno te va a prohibir? Que cuando veas una irregularidad puedas denunciarles. ¿Qué cachondeo es este? No, solo va a poder acusar la fiscalía que depende del propio gobierno. Eso es lo que nos quieren decir. Esa es la conclusión a la que llegan, después de haberse repartido con el Partido Popular, que son las dos caras de la misma moneda, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y ahora el Consejo General del Poder Judicial, que ellos se lo guisan y ellos se lo comen y nosotros estamos aquí para pagar impuestos. Es decir, somos siervos y ellos son la nueva nobleza. No, básicamente eso sería. Llamativo, llamativo. Las fuentes consultadas defienden el papel de las acusaciones populares como un mecanismo de control que ejerce de contrapeso al poder del Ministerio Fiscal. Y así ha de ser, porque la Fiscalía ya sabemos de quién depende. El fiscal general del Estado ha dado este jueves el pistoletazo de salida del año judicial con un discurso en el que ha situado al Ministerio Público como ejemplo de independencia. Este chiste está muy bien. Yo me lo apunto, que el Ministerio Fiscal es ejemplo de independencia. Los que estaban desautorizando al juez peinado por abrir la causa contra Begoña y contra Garraves son ejemplo de independencia. Sí, sí, claro. Por supuesto. Las palabras de Álvaro García Ortiz cuestionando el trabajo de esta figura procesal, que sería la acusación popular, determinantes en casos como el de Begoña y en un momento en el que el fiscal general continúa a la espera de que el Tribunal Supremo decida si le imputa, despiertan cierto recelo entre expertos juristas. Las fuentes consultadas por Voz Populi defienden el papel de las acusaciones populares como un mecanismo de control otorgado a la ciudadanía. De hecho, es que el poder emana del pueblo. En España ya no, desde hace bastante tiempo. De eso se han encargado los sucesivos gobiernos, que ha sido una alternancia ficticia porque han sido absolutamente continuistas los unos de los otros. Las mismas voces desconfían de la intencionalidad del fiscal general al incluir en el mismo discurso la idea de trasladar las instrucciones a los fiscales y limitar la acción de las acusaciones populares. De hecho, es que ya sería el colmo, sería lo que faltaba, que también, además de acusar, instruían los fiscales. Entonces ya no habría casos. No habría casos si no es contra un ciudadano que se despistó y pisó de más el pedal del acelerador o para alguien que igual se haya equivocado y le hayan abierto una paralela. Esos serían los únicos casos. Efectos recaudatorios contra la ciudadanía. Ya sería el colmo del absurdo, que además de acusar, instruían ellos. Como está ahora la fiscalía, una institución sometida a los principios de dependencia jerárquica y sin la modificación del estatuto orgánico para dotarla de más independencia, la presencia de las acusaciones populares aporta seguridad al proceso penal. Y esto en clara alusión al hecho de que dependen de quien dependen. Esta ya es también muy graciosa, también de Álvaro García Ortiz. La número 2 de García Ortiz defenderá a su jefe ante el Supremo de la imputación por revelación de secretos. ¡Guau! Todo cae en familia, ¿verdad? Sí. Básicamente sería eso. La número 2 de García Ortiz, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, hay acordos del apellido, es la protegida de Cándido Conde Pumpido, firmará el escrito de la Fiscalía sobre las querellas que tiene en pendientes el Fiscal General del Estado en el alto tribunal. Lo suelo mostrar, no me canso de hacerlo, quiero que quede grabado a fuego para todo el mundo. María Ángeles Sánchez Conde, primera mujer designada como Teniente Fiscal del Supremo, a propuesta del exfiscal general Conde Pumpido, su valedor y protector. ¿Por qué en tantos podcasts, en tantos vídeos, en ambos canales siempre muestro esto? Para que la gente vaya helando y vaya entendiendo por dónde va la cosa. Unas 400 familias controlando este país en los últimos años. No hay más. Siempre los mismos. Mismas caras, mismos apellidos, mismas figuras infames que cuando salen de la primera línea de la política acaban en fundaciones financiadas por el bipartidismo como acento de Pepiño Blanco o como la Fundación Tomillo. Van por ahí rotando. Ahora estoy aquí en correos como Serrano. Mañana voy a la Fundación Tomillo a escribir artículos que no se lee a nadie. Luego voy a gestionar las autopistas y carreteras. Vamos rotando de lado a un lado. Y va en redondo un supuesto defenestrado. No lo fue. Fue recolocado. ¿Vale? Para quien no lo sepa. Carmen Calvo la quitamos de aquí. Pero la ponemos de presidenta del Consejo de Estado. Esas cositas. Mismas caras, mismas familias. Concretamente el Ayuntamiento de Madrid de Martínez Almeida es de los que más dinero mete a todos estos chiringuitos para funcionar como cementerio de elefantes hasta que se olvidan un poco los escándalos y vuelven a saltar otra vez a la primera línea política. Y son siempre las mismas familias. Si tú te vas al PSOE tienes por ejemplo a Pastor y la hermana que es Ana Pastor, la mujer de Ferreras, gestionando neutral. Podríamos hablar también de Gabilondo, uno de alcalde, el otro en la tele y así sucesivamente son siempre los mismos, las mismas caras, mismas familias que tienen este país absolutamente secuestrado. No es otra cosa. Álvaro Ortiz está al borde de ser investigado lo que antes se conocía como imputado por el Supremo. Y bueno, que la defensa vaya a ser la fiscalía que es la que se encarga de acusar. Os recuerdo que la teniente fiscal del Supremo es esta misma mujer, María Ángeles Sánchez Conde, que hace defendiéndole a su superior que está aforado a la teniente fiscal de la sala 2 del Supremo. ¿Esto qué es? ¿Qué cachondeo es este? No sé si la gente es consciente de la gravedad, pero bueno, ya es coherente con el deterioro institucional que ha sufrido nuestro país en los últimos años. El Tribunal Superior de Justicia sí se mostró a favor de investigarle. La difusión de dicha información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal, pero si veíamos la noticia anterior él hablaba de independencia y filtra información cuando conviene al PSOE. Pero es independiente, no lo olvidéis, muy independiente. Y lo mismo ha dicho Cándido Conde Pumpido. Vemos ahora al protector de María Ángeles Conde. Conde Pumpido alude a la independencia al Tribunal Constitucional y pide respeto político antes de resolver sobre la amnistía. Sí, es muy independiente. Por eso lo eligen entre el PP y el PSOE porque es un órgano absolutamente independiente. El presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido ha salido en defensa de la independencia del órgano y ha pedido el máximo respeto político e institucional. Pumpido ha sostenido que trabajan con imparcialidad y lejos de sesgos. Claro, sí. Conde Pumpido ha tomado la palabra con motivo del acto de la toma de posesión del magistrado José María Macías. Yo lo que os diré es, si pones la tirita antes de la herida, ¿por qué es? Si a ti nadie te ha dicho todavía a usted, no va a permitir que salga la amnistía porque trabaja para el PSOE porque antes de que se lo digan ya lo está anunciando. Bueno, pues eso es una declaración de intenciones de lo que va a ocurrir. Ni más ni menos. Toca hablar ahora de Escribá, que ya sabéis que ha sido propuesto como gobernador del Banco de España. El chalet de 1,2 millones de torrelodones que Escribá no declara es la sede de la instrumental que usa para pagar menos impuestos. Recordad que Sánchez ayer anunció otra subida de impuestos. Había gente diciendo ¿por qué te metes si es para los que pueden vivir 100 vidas? No, la gente asumiendo que lo que dice Sánchez es literal. No, hablan de todos aquellos que facturen más de 28.000 euros. Si eso es ser rico en España, lo ha dicho hoy mismo Pilar Alegría en la televisión. Si ganar más de 28.000 euros es de ser rico con los impuestos que hay ahora, el precio de la vivienda, no todo lo que, la realidad que tenemos, cómo se ha encarecido la cesta de la compra, bueno, pues si eso es ser rico, imagínate una familia en la que sí, hay una persona que gana eso, pero la mujer o el marido, no asumamos que el que trabaja es el marido, pero bueno, que uno de los dos gana eso, pero la pareja no y tienen hijos. Pues ya me diréis si esa familia es rica. Escribá, recién elegido gobernador del Banco de España, oculta en su declaración de bienes que es titular de un chalet de 1,2 millones de euros. Se trata de un inmueble que, tal y como ha podido saber el debate en exclusiva, actúa como sede de una sociedad instrumental con la que se ahorra el pago de cuatro impuestos. La sociedad escriba denominada Garesc 100 SL es la propietaria de un ático duplex que el exministro tiene en Benasque, Huesca. Curioso, ¿no? Porque es la zona de Barrabés. Ese mismo pueblo de los Pirineos donde Sánchez y su mujer Begoña Gómez conocieron a Barrabés. Vaya, es que todo queda más o menos otra vez en familia. Yo perdonad por ser pesado, pero ya digo, 400 familias controlando este país. Tal y como figura en las últimas declaraciones fiscales de la mercantil, factura 0 euros y de la misma manera cuenta con 0 trabajadores, pero sí declara gastos, pues esto es ingeniería fiscal para eludir impuestos, mientras que a las familias nos ha subido Sánchez en más de 3.000 euros los impuestos desde que está en la Moncloa. Pero no van a dejar a nadie atrás. Como os comentaba, Hazte oír denuncia ante la Comisión Europea la presidencia de Escrivá. Con la ley que plantea el gobierno, pues estas denuncias no podrán ocurrir. Solo va a poder denunciar el fiscal que depende de ellos. Es una cosa maravillosa, oiga. Hazte oír ha denunciado ante la Comisión Europea el nombramiento de Escrivá como presidente del Banco de España. La asociación ha presentado una denuncia en la que además enumera diferentes instituciones que han quedado absorbidas por Sánchez. Recordad que plantean una ley anti-medios para censurar. Iban a censurar, por ejemplo, decir que España es prácticamente una satrapía, una dictadura o una tiranía. Es la realidad. Nos podrán censurar, podrán cargarse medios, llevarnos a juicio, pero la realidad es que España no es el país. De hecho, podríamos hablar de España en vez de España porque desde luego no es este el país en el que yo me he criado. Esto es algo bien distinto y peor. Claramente peor. El equipo de Hazte oír preparó una denuncia teniendo en cuenta dos perspectivas. La infracción del derecho a la Unión Europea así como la falta de independencia. La denuncia señala que nombrar un integrante del gobierno para ejercer la dirección del Banco de España implica una clara injerencia al Ejecutivo. De hecho, esto no había pasado desde la época de Franco. Hay un vídeo de Vicente Vallés, el presentador de Encena 3, donde te enseña quiénes han sido todos los gobernadores y te tienes que ir a la época de Franco para ver que dependa directamente del gobierno. Esa es la realidad. Luego están todo el rato hablando de la dictadura. Franco lleva 49 años muertos. Están todo el rato sacando a pasear a Franco y los que tienen tintes totalitarios son desde luego los de siempre. Además de denunciar este último plan en la denuncia presentada hemos querido señalar la invasión de Sánchez de diferentes instituciones. Y en otro orden de cosas, anticorrupción pendiente de un informe de la UCO para decidir si actúa contra Avalos. Recordad que Avalos está ahora mismo en guerra contra Fernando Grande Marlaska y contra Óscar Puente. Y dentro de esa guerra están viendo la manera en la que puedan doblegarle para evitar que escale. Yo imagino que llegaran a algún acuerdo de despachos porque Avalos me parece que es el típico personaje que si le sabes tentar traga con las cosas lo colocarán en algún puesto así de escasa relevancia. Apartado del público y punto. La Fiscalía Anticorrupción está a la espera de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para decidir si propone elevar al Supremo una exposición razonada para que sopesa imputar a Avalos. Ha sido esta misma semana cuando una acusación popular la ejercida por Justitia Europa ha pedido a la Audiencia Nacional que cite como investigador Avalos. Las fuentes señalan que la posibilidad de solicitar la imputación se baraja desde hace tiempo en el Ministerio Público. Lo ideal de todo esto es que si Avalos se siente apretado podría empezar a cargar apuntando un poco más arriba porque a mí hombre yo no cabría a mí de gozo si una figura tan infame como la de Marlaska acaba sentada en un banquillo ¿no? Obviamente lo celebraría después de todo el daño que ha hecho pero eso es caza menor yo al que quiero ver sentado en un banquillo es a Sánchez que es el jefazo de todo esto que estamos sufriendo los españoles y si Avalos se siente atacado y empieza a apuntar un poquito más arriba de Marlaska ya tenemos que llegar a la Marisu Montero ya directamente a Sánchez y eso sería bastante interesante y como os comentaba el gobierno reformará la ley para evitar acusaciones como la de manos limpias en el caso de Begoña esto es sin duda lo más grave que ha pasado no hoy sino toda esta semana en un país con la población informada un país en el que haya cultura política financiera y conocimientos en general esto hubiese sido el detonante para una huelga general sin fecha límite esto no no debería de ser ¿no? lamentablemente una sociedad absolutamente adormecida y controlada por medios muchas veces comprados pues es complicado el gobierno de Sánchez quiere reformar la ley de enjuiciamiento criminal para limitar la acción de las acusaciones populares como la de manos limpias que está acercando al jefe del ejecutivo con los casos judiciales abiertos a su esposa Begoña Gómez y a su hermano David Zazagra el fiscal general Álvaro García Ortiz ha pedido este jueves en la apertura del año judicial reflexionar sobre el papel de la acción popular la hemeroteca constata que el PSOE en numerosas ocasiones se ha posicionado a favor de la tesis que lo plantea García Ortiz nos ha fastidiado ¿no? los corruptos queriendo que no se les pueda denunciar Félix Bolaños detalló en abril que las asociaciones de fiscales que quiere acelerar la tramitación del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal para que precisamente los partidos sindicatos y administraciones no puedan ejercer de acusación popular es decir que lo haga la fiscalía de todas formas esto es un arma de doble filo porque ellos están muy seguros de que el poder va a seguir en sus manos si tú creas esto y le das plenos poderes a la fiscalía para ser quien acusa y quien instruye al mismo tiempo imaginad que el hartazgo de los españoles continúa aumentando y como ha pasado en Turingia en Alemania o en Suecia o en Holanda o en Francia en las últimas europeas de repente entra Vox con mayoría absoluta que ahora puede parecer un escenario muy alejado pero podría ocurrir que impediría entonces a Vox decir ahora voy a ir a por todos vosotros primero porque mi programa político está a combatiros y segundo porque si os tacho de corruptos me garantizo estar más años en el poder y tengo aquí las pruebas de que efectivamente sois corruptos que impediría que Vox se llevara por delante que ojalá ocurriera debo decir que eso estaría maravilloso que le impediría a Vox decir sí pues ahora os voy a sentar a todos en un banquillo claro que es que esto ellos se sienten impunes intocables y piensan que van a estar siempre en el poder pero eso es suponer mucho sí sí hasta ahora ha habido alternancia al bipartidismo pero ya veremos si en unos años continúa siendo así reacción de manos limpias por su parte manos limpias no ha tardado en reaccionar ha elaborado una nota de prensa en la que carga contra García Ortiz por poner sobre la mesa la posibilidad de frenar su papel en los casos de los últimos meses que sería el de Begoña el de Escriba que hemos visto ahora y también el de David Azagra fuentes fiables por otro lado García Ortiz también ha centrado su discurso en la defensa de la información veraz procedente de fuentes fiables bueno hablar de información veraz o fiable dentro de estos pues se refieren obviamente a información gubernamental que es la verdad lo que dice el gobierno que es mentira lo que va en contra el gobierno y finalizando ya el tema del derecho y luego vemos ya lo de Zapatero Montero se convierte en el escudo del hermano de Sánchez tenga en cuenta que Hacienda no generó reclamación alguna no, no generó reclamación alguna porque Hacienda depende de ti el hecho de que diga no, no es que Hacienda este hombre es inocente porque Hacienda no dijo nada ya ese es el problema que una persona aumentó su patrimonio de 200.000 euros acerca de 2 millones tributando en Portugal con un contrato que decía que debía tributar en España porque así lo recogía el contrato de la Diputación de Badajoz en un cargo creado a ZOC y no saltó ningún resorte en Hacienda si es que esto no da la razón a David Zazagra esto lo que dice es que qué narices pasa con Hacienda que a los autónomos no se abren paralelas cada 2 por 3 y cuando es un político no hace ni dice nada como lo que acabamos de ver de Escriba y el piso que ni lo declara en Aragón Hacienda asegura que el hermano de Sánchiflas hizo todo bien lo ha plasmado en un informe sin firma remitido al juzgado que investiga David Sánchez encima esa es otra no, que no tiene ni membrete aquí dice que no tiene firma no, no tiene ni firma ni membrete que eso ya es el colmo de la desfalchatez María Jesús Montero considera que es legal autodeclararse no contribuyente español del IRPF la ley de IRPF dice exactamente lo contrario pero bueno qué más da no, que la verdad no te estropee un buen relato toca ver ahora lo de Zapatero todos los expresidentes españoles salvo Zapatero denuncian a Maduro ante la Corte Penal Internacional 30 expresidentes de Hispanoamérica y 3 de España han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional responsabilizando a Maduro y específicamente al ejército venezolano por crímenes de lesa humanidad el exmandatario colombiano Andrés Pastrana fue el encargado de entregar la denuncia en la que también figuran Felipe González José María Aznar y Mariano Rajoy la denuncia se centra en la acusación de que Maduro ahora con rango de militar activo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela es responsable de violaciones sistemáticas de derechos humanos del país Zapatero por supuesto que está nominado a esta gentuza pues ni está ni se le espera ya continuando con la política internacional antes de cerrar con una noticia de economía Trump vuelve a declararse no culpable durante una nueva vista judicial por el caso de interferencia electoral es decir que él está buscando continuamente algún escándalo y no encuentra nada el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump se ha declarado este jueves no culpable el hombre que nos iba a meter en la tercera guerra mundial y que fue el único presidente de Estados Unidos que no se dedicó a meter a Occidente en guerras que ni nos van ni nos vienen el hombre que llevó la economía estadounidense a cifras récord después de el erial que dejó Obama y que rozó el pleno empleo pero con toda la maquinaria de fango en su contra y eso sí que es maquinaria de fango de verdad pues bueno ya sabemos lo que ocurrió mientras los medios ocultaban los escándalos de Hunter Biden el hijo de Joe Biden el equipo legal ha trasladado a la jueza Tania Chunkan que Trump insiste en su inocencia respecto a los hechos del Capitolio de hecho hay un vídeo de Trump mandando a la gente a su casa y también hay vídeos de cómo dejaban entrar a los manifestantes Trump designará a Elon Musk para liderar una comisión de eficiencia gubernamental y yo que me alegro del fichaje de Elon Musk el expresidente de Estados Unidos ha dicho este jueves que ha aceptado la propuesta del CODX Elon Musk de crear una comisión que audite las acciones del gobierno por la sugerencia de Elon Musk que me ha dado su apoyo crear una comisión de eficiencia gubernamental mientras en España veíamos en el bloque de economía en el bloque de economía incidiremos más que se disparan los altos cargos allí buscan la eficiencia y gastar menos aquí lo que hacen es cada vez gastar más y muchas veces para favorecer a su propio entorno en respuesta Elon Musk ha escrito en su cuenta de X que está deseando servir a Estados Unidos si se presenta a la ocasión el gobierno tiene 1573 altos cargos abrimos con esto el bloque de economía única noticia de economía y última noticia del podcast cargos y asesores con un sueldo medio de 82.000 euros netos os recuerdo que todo el que tenga más de 28.000 euros de nómina va a ser considerado rico en España anuales ¿se entiende? el gobierno de Sánchez tiene nómina 778 altos cargos el mayor número en democracia y 117 más que los que tenía Rajoy sumados estos efectivos a los contratos como asesores la cifra se eleva a 1.573 su coste medio es de 82.000 euros por cabeza los datos obtenidos por Doyectiv del registro personal del Ministerio de Hacienda muestran la dependencia del gobierno del círculo de confianza y las concesiones a los socios de coalición la llegada de Sánchez al gobierno disparó el número de altos cargos y también de asesores presidencia acapara a los asesores y vemos que es como un chiringuito en el que ir colocando a los allegados con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 6 de septiembre y muchísimas gracias a todos por verme